Ay, muchachos, bueno, hablando de deportes, voy a recibir a dos amigos míos a mi cuarto, muchachos. Vamos a hacer un trío de conocimiento. ¡Hijo! Amiguis, están con nosotros... ¿Quién? ¡Serquio Zepúveda y Ricardo Cazares! ¡Bien, papá! Muchachos, vengan para acá, abrácenme unos años, que no me veas, Luis, Sergi. Sí, me vas a arrugar. ¡Se ven para acá! ¡No, por favor, hombre, caray! Bienvenidos a La Resolana una vez más. Una vez más, esa es creo que mi tercera vez. Yo sí quiero mi placa de 100 representaciones ya, por favor, Capi. Muchas veces venido a La Resolana, ¿no? Sí, sí. Perfecto, siempre tenemos tu número ahí, por cualquier cosa, por ser incancela. Muy bien, muchachos, acabamos de ver o hemos visto a personas que se dedican a hablar de deporte, pero no saben de deporte. ¿Ok? Ustedes son el caso contrario. Ustedes no se dedican a hablar del deporte, pero saben del deporte. Les apasiona. Un poquito sí. Por eso vamos a hacer esta dinámica que se llama... Duelo de conocimientos deportivos innecesarios para la vida, pero muy divertidos, con toques que podrían causarles la muerte para siempre. ¡Bien! Muy bien, muchachos, se les va a hacer una pregunta. Si tú aciertas la pregunta, los toques los va a recibir tu jefe, Sergio Sepulveda. Tenías que decir mi jefe. ¿Qué de decirlo? La primera pregunta es, mi Sergio, ¿quiénes serían los tres mejores jugadores de la historia del Zacatepec? Nada más de ese uno. A ver, con uno es suficiente para... ¿O qué? Para mí. Es suficiente para mí. El Harapos Morales. ¡Correcto! ¡Efectivamente! Pediste tres, pediste tres. Los toques serían para ti. Saliste peor que el pato. Y tú lo vas a ejecutar, mi Sergio, nomás le sube el poquito. Súbe el poquito. ¿Ya está prendido? La perilla está prendida. Ahí está, ahí está, listo. Ok, listo. Ok. ¿Cuándo cumple años Juan Francisco, el gatillero Palencia, el técnico del equipo de tus amores? ¿Con el mes? ¿Con el mes? Con el mes me doy porque yo me doy. Ok, me voy por octubre. La respuesta es el 28 de abril. Esa técnica le estoy hablando y te doy los toques. Vas a ver. Tú eres aficionado al Barcelona, ¿no? Al Barça. Visca Barça. ¿De qué número calza Messi? El querido Serge. Del 7 y medio. La respuesta correcta es del 6. Yo tengo el pie chico, pero ancho. Ok, ancho. ¿Qué tan ancho? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasaste? Tú eres fan del Real Madrid. ¿Cuánto pesa Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo debe de andar midiendo como 1.90, por lo cual debe de andar en... Me voy a ir por 80 kilos. De puro músculo, mi Cris. Abre, ¿cómo que? La respuesta correcta es... ¡80 kilos! ¡Sí! ¡Impresionante! ¿Qué pasaste? No le subas tanto. No le subas tanto. Es mi jefe. Es tu jefe. Me siento muy intimidado. ¿Se trata que yo pierda o qué? Mi querido Serge, ¿cuántos años tiene el otro equipo de mis amores de existir? ¡Fuerza, rayos! ¡Fuerza, rayos! ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto les calculas al Necaxa? Yo le calculo unos 85 años. La respuesta correcta, mi Serge. ¡93 años! A ver, es difícil de creer mientras te electrocuto. Una, dos, tres. ¡Difícil de creer! Qué malo que te torture. ¿Cómo se llama el director técnico de los mineros de Zacatecas? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Se llama Ricardo Rayas. Un saludo para Ricardo Rayas. ¡Rufe Rayas! ¡Rufe Rayas! ¡Rufe Rayas! ¡Rufe Rayas! ¡Eres muy bien, señores! Llévense esto. Creo que esto fue un empate. Sí, fue un empate. Un empate. Desempate, desempate. Saca una. El desempate. Saca una de tu ronco pecho. Ok, entonces díganme, por favor. Tres jugadores, y no los pueden repetir, del equipo que quedó campeón del Cruz Azul en 1997. Acá está, acá está ya. Carlos Hermosillo era el delantero, anotó el penal. El Conejo Pérez dejó a Jorge Campos en la banca. Y en aquel entonces estaba como juvenil el entrenador de Mis Pumas de hoy en día, Juan Francisco El Gatillero Valencia. Ah, bueno, yo tenía cinco años apenas. ¿97? De carrera. De carrera hoy en la carrera. Tienes tres jugadores muy respetables. Si me dices tres jugadores, te lo puedo perdonar. No, no, no. Yo no veo eso. Ni modo, tenemos un ganador. ¡Señores y señores, Ricardo Cazares! ¿Quién me iba a decir que el Cruz Azul me iba a hacer ganador? ¿Quién me iba a decir que el Cruz Azul me iba a hacer ganador? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Una vez más en la Resolana. Por favor, aprovechen para invitar a todos los millones de personas que ven la Resolana a que no se pierdan, obviamente, el mejor programa, el papá de los programas matutinos, mi Search. Así ya lo saben, 8.55 de la mañana, Azteca 13 y que... ¡Venga la alegría! ¡Yeah! Los venga, venga. Los venga, venga. Los venga, los venga. Dale, 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 Search. ¡Súbale, súbale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué buena onda! Son los dos, ¿no? Más Sergio porque es mi jefe, tengo que decirlo. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok!